Tarararararantan, tarararararantan, tararararantan, tararantan, felices los normales, esos seres extraños. Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida. Los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más. Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos. Los lindintintín y sus secuaces, los que como no por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura. Los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores. Los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos. Los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices, felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías. Las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres. Y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno y basta. Que les dejen su sitio en el infierno y basta.